en contra, como dio un hecho punible gravísimo y con total desprecio a la exigencia del derecho y al poco tiempo como comete otro hecho de igual gravedad. La pena justa que este tribunal considera atendiendo el grado de reproche es de 30 años de pena privativa de libertad. Ahora bien, con relación a las medidas de seguridad solicitadas en el caso concreto traído al análisis de este tribunal nos encontramos ante un homicidio doloso que de por sí solo constituye un crimen atroz y en esta causa tenemos en primer lugar episodio de la muerte de cuatro personas y posteriormente la muerte de otra persona con el mismo ensañamiento, alegocía, premeditación, ánimo de lucro tal como se señaló al escribir la conducta desplegada por el acusado en el análisis de la tipicidad. Ante la producción probatoria, la inmediatez, principio fundamental en juicios orales hemos percibido el relato de los hechos, el sufrimiento que han padecido las víctimas sobre todo la vocecita tierna y agónica del mensaje via WhatsApp de uno de los niños momentos antes de su deceso. Es más, la frialdad demostrada por el autor del hecho, Bruno Javier Marabel Ramírez al relatarle a su padre que el asesino, que sí es asesino de unos de los miembros de la familia pero no del resto. La percepción de la indiferencia total y absoluta ante las declaraciones y recuento de los hechos ocurridos en el transcurso del juicio en ningún momento ha demostrado arrepentimiento o dolor alguno. Estando presente ante el primer bien jurídico consagrado y protegido no sólo por la Constitución Nacional, sino por los tratados y acuerdos internacionales en los cuales constituye el derecho a la vida, a la integridad física y libertad, el condenado Bruno Javier Marabel Ramírez, además de haber cometido el terrible crimen de cinco personas, ha dirigido su conducta buscando impunidad, dándose a la fuga de los efectivos policiales que hasta tuvieron que disparar sus armas de fuego alteándolo. La peligrosidad de este tipo de personas que se manejan como personas normales en la sociedad cuya peligrosidad hace temer nuevos hechos, por lo que se hace necesario una reacción preventiva, cuya peligrosidad hace temer que él mismo podría cometer otros hechos punibles de igual magnitud. La pena impuesta no debe confundirse con las medidas de seguridad. La primera es la impuesta por el grado de participación de Bruno Javier Marabel Ramírez en el hecho punible de homicidio doloso demostrado, y la segunda es la impuesta por el tribunal y es la de 10 años en referencia a la protección y seguridad de la sociedad. Señores, con esto hemos... Termina la lectura de la sentencia, entonces, Bruno Marabel condenado a 30 años de cárcel, más 10 como medida de seguridad por homicidio doloso, no así por feminicidio, como había también solicitado el Ministerio Público entonces, y en el caso de María Araceli Sosa Díaz, ella fue absuulta de los tres hechos punibles por los cuales la acusó el Ministerio Público. Sí, Carlos, y la descripción que hacían del perfil psicológico de Bruno Marabel, mientras leían los argumentos de esta sentencia, pues dan a entender que desde antes ya estaban clarificando ese escenario porque decían que es una persona que nunca experimentó un arrepentimiento, es una persona narcisista que actuó de manera dolosa y premeditada y que tiene todas las probabilidades de volver a cometer un hecho punible grave de igual intensidad.